No le gustamos la guerra y no somos de guerra, pero los marroquíes que han acogido nuestra tierra, sigo que no luchamos con ellos hasta que salga nuestra tierra. Paso una semana, diez días y vuelvo a los escapamentos. Y así, de veces paso los escapamentos un mes, de veces veinte días y vuelvo a luchar. Yo soy un joven saharaui y como todos los jóvenes nos gustamos a libertad, no vivimos con nuestra tierra libertada. Nosotros no vamos a vivir toda la vida en los escapamentos refugiados, ni futuro ni vida. ¿Entiendes?